Ramoncito Lirio y esto es Feliz Vida, un programa que me duerme. Pero bueno, mi papá está despierto, está Mateo, está despierto, así que arrancámonos. Bueno gente, ahí está. Arrancamos con este Feliz Vida, un programa que hace que se vayan a dormir con una sonrisa o al contrario, que se activen para seguir la noche, que se preparen unos mates, un cafecito. El que se duerme es Ramón, pero ustedes en casa, y más ahora los días de verano, viste que no te acostás más temprano. Es verdad. Yo, para mí, viste que como el día se extiende hasta las 9 de la noche, me quedo hasta las 1, 2, 3 de la mañana. Qué lindo para tomás una cervecita con Fanta, bien fría. Es rico, ¿no? Le echás un chorrito de gaseosa de naranja a la cerveza, queda... Sí, sí, bárbara. Eso se hace mucho en Córdoba. Sí, es como el Fernet con coca. O Fernet, acá en Buenos Aires una señora me enseñó a tomar Fernet con pomelo. Muy rico también queda. ¿Sí? Sí. ¿El Fernelo se llama? ¿El Fernelo? Mirá vos, no sabía que los chicos me están diciendo. De escultura alcohólica tienen muchas, se saben todo. Lo que le preguntes de alcohol sabemos. ¿Te diste cuenta que nunca hablaron? Nunca. Pero cuando preguntaron un trago... En 3 años no le conocíamos la voz. ¿Cómo se llama ese trago que tiene... Y al toque te dice, Negroni, pero si todavía no te dije lo que tiene. Vos sabés que yo pensé que estaban afónicos, ¿viste? No, no, no. Si le preguntás algo de alcohol, al toque te. Y Cámara 2 tiene escultura de chocolate. Sí. Cualquier pregunta que le hagas de chocolate, él la sabe. Sí, sí, de comida en general. Amargo, semi amargo, doble amargo. ¿Sabés de qué hablamos hoy? ¿De qué? De el rechazo. ¿Por qué duele tanto el rechazo? A ver, hay varios tipos de rechazo. Pues, a ver, el rechazo de un padre o una madre a su hijo. El rechazo de un amigo. El rechazo de un compañerito de la escuela. El rechazo de una pareja. El rechazo de un abuelo. ¿Qué es el rechazo? Hay dos tipos de rechazo. El abierto y el cerrado. O el directo o el indirecto. El directo, no te quiero. No me caes bien. No me caes bien. Eso es una porquería. El indirecto o pasivo. No te doy bola, te ignoro. Sí, hay una fiesta y no te llaman. Están hablando y no te escuchan. O estás hablando... Para, para, dejá que hable el mejor. Eso. Un rechazo indirecto. El rechazo... El rechazo, ¿sabés qué es? Es otro deseo. La persona que te rechaza no es personal. No hay que tomarlo personal. ¿Y qué es? Es que tiene otro deseo. Te lo expresa como un rechazo. Pero, en realidad, quiere otra cosa. Si vos lo tomás personal, no me valora. ¿Se entiende? Entonces, hay que redefinir el rechazo como un deseo distinto. Bueno, eso es lo que vos querés. No significa que yo no valgo. Ahora, ¿por qué duele? Porque en la antigüedad, el hombre, en sus comienzos, vivía en cuevas y en manada. Cazaban en grupo. Vivían en grupo. Claro. ¿Por qué vivían en grupo? Para subsistir. Si entraba un animal, entre todos lo podían llegar a... No había manera, claro. El que estaba aislado, moría. Claro. Entonces, la manada era la manera de subsistir. Entonces, ¿cómo se los castigaba? Dejándolos solos. Exactamente. Rechazándolos. Sacándolos de la manada. Entonces, el rechazo activa nuestro ADN antropológico, vamos a decir así, que voy a morir. Y algo interesante, que el rechazo activa en nuestro cerebro la misma zona que se activa cuando tenemos dolor físico. Mirá vos. La misma zona es cuando tenemos rechazo. Por eso el rechazo duele tanto. Hay una explicación biológica y una antropológica. Entonces, alguien te pusieron 10 comentarios, pero uno fue... Dejate de hinchar con el perro. ¿Por qué duele? Porque eso activa. Esta persona me está sacando de la manada. No te está sacando de ninguna manada, pero el rechazo está asociado a eso. Ahora, ¿cuándo duele menos el rechazo? ¿Cuándo? Cuando vos tenés una manada, cuando tenés un grupo, cuando tenés gente que te quiere, cuando tenés una red afectiva. Todo sinónimo estoy diciendo. Vos tenés tus viejos, tus amigos, tu familia, no importa. Que vos sabés que ahí estás seguro. Entonces, el rechazo ahí duele menos. Te rechaza una chica y vas a estar mal, pero sabés que tenés en todo el... Vos tenés una red de contención o afectiva. Duele. A todos nos duele el rechazo. Y como bien dijiste, nos duele a todos, pero no nos duele todo el tiempo. Hay personas que te rechazan, pero como no están en lo más mínimo en tu radar, no te interesa. No, es algo más. ¿Me entendés? Claro. A ver, ¿cómo hacer para hacerle entender al que rechaza de su actitud injusta y maliciosa? Me está pasando en mi grupo de amigas que una de ellas me rechaza y no me dan ganas de juntarme con el resto de las chicas. No hay que tomarlo de manera personal. Mucha gente que nos ha rechazado, o nosotros hemos rechazado, es porque teníamos otro malestar. Hay personas que tienen un malestar, una frustración personal. Y como la expresan, no te quiero, no valés, no servís. Desplazan la frustración, es un mecanismo primitivo que tenemos todos. Se llama desplazamiento. Por ejemplo, imagínate una pareja. Una pareja, vos tenés tu pareja. Y dice, este perro duerme todo el día, este perro es un desastre, este perro es insoportable, este perro... ¿Por qué está agrediendo a Ramón? Porque te quiere agredir a vos. Y lo hace a través del perro. Exactamente. Desplazó en el perro el malestar que tiene hacia vos. Entonces, eso sucede en el rechazo. Por eso no hay que tomarlo de manera personal. Y como dice Víctor Hansen, tiene un libro muy lindo, se llama Las leyes del éxito, un libraco. Es de autoayuda, pero es muy piola. Dice, cuando te rechacen, te dicen no, 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 pero alguien te va a decir que sí. Vos tenés que seguir hasta el sí, dice. Ajá. Seguí hasta encontrar el sí. Ir de rechazo en rechazo hasta encontrar el sí. Sí. Y Winston Churchill decía ir de rechazo en rechazo sin perder el entusiasmo. De fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, vos te dicen no. Seguís. No. No. No necesitas que te quieran todos. Necesitas un sí. Sí. Y como es un tema estadístico, porque siempre hay gente que te va a odiar, siempre va a haber gente que te va a querer. Qué bueno, che. Mis dolores son de rechazo. ¿Cómo lo sano? Dice Martín, que nos manda un abrazo enorme, fanático de Ramoncito, y quiere saber cómo tener un Ramoncito. El rechazo de las figuras de apego, de nuestros viejos, duelen. Porque son nuestras primeras figuras. Entonces, que no nos quieran. Mi viejo a mí me dijo que nunca me quiso. Mira, una vez estaba en otro canal, en el noticiero, y hablé sobre el maltrato verbal. De hecho, no me maltraten, nació así. Hablé del maltrato verbal, me llegaron 500 mails. El primer mail que abro para leer, cuando me iba del canal, decía... Mi vieja toda la vida me dijo, ojalá que en vez de haberte tenido a vos, hubiese tenido un chancho, por lo menos lo podía vender. Nunca te olvidás de eso, ya me lo contaste varias veces. Sí, porque me impactó. Fue el primero. Me impactó tanto, porque vos pensás, ¿qué le pasa a una mamá para decirle esa barbaridad a un hijo? ¿Y qué le pasa? Hay un trauma. Esa mamá tiene un trauma en su historia que descarga, desplace y repite en su hijo. Qué barba. O sea, sin que el hijo tenga nada que ver. O sea, lo usa como... Es que los hijos no tienen nada que ver. Claro. Exactamente. Los hijos no tienen nada que ver. Pero uno así como proyecta lo bueno, mi hijo es bárbaro, ¿viste? ¿Qué decimos los papás? No, es especial, decimos. Mi hija es especial, mi hijo es especial. Porque los cubrimos de amor y los sentimos especiales. Pero hay padres que pueden proponer cartelitos negativos. Este es un desastre. Me arruinó la vida. Son las repeticiones. Por eso es tan importante sanar nuestra historia. Claro. O por lo menos tenerla clara. Por lo menos no sanemos nuestros rayos, pero por lo menos tenerlos claros. ¿Para qué? Para no proyectarlos y reventarle la vida a los demás. A ver, más mensajitos. Yo sufrí bullying en la primaria y secundaria y quedé con un trauma y miedo al rechazo. Tiendo, perdón, a aislarme todo lo que puedo de la sociedad. Mira qué mensaje. Y el bullying es terrible. Ha habido chicos que se han quitado la vida por el bullying. Sí. No es un tema menor. No es un tema de, bueno, bancátela, es una cargada. Por eso los papás tienen que tomar el tema en la mano, ir al colegio y armar una alianza con el colegio. No ir a pegarse, a agarrarse a piña. Ni con el colegio, ni con los padres del chico que hacen bullying. Pasa que es doloroso cuando a tu hijo o a tu ser querido lo atacan. Pero es un fenómeno... Viste la madre que fue a la escuela a pegarle al chico que le hacía bullying al hijo hace poco. Claro, pero ¿qué mensaje le está diciendo? Está pegando para querer enseñarle al otro chico que no pegue. Es un mensaje contradictorio. Y pero si en la escuela no hacían nada... Hay que buscar todas las instancias para que en la escuela. Hoy, gracias a Dios, por lo menos lo que yo pude ver viajando por la Argentina, las escuelas han tomado el tema, hablan del tema. Y se han armado alianzas con psicólogos, psicopedagogos, etc. para hablar del tema, ponerlo en evidencia. Y es un tema social. Porque fíjate que a los grandes que nos pasa, cualquier persona que piensa algo distinto, se arma una batalla. Es un motivo de guerra o de burla. Sí, sí, sí. Total. Y eso tiene que ver con mucha herida en la estima. Bueno, acuérdense, tienen que escribirnos en arrobafelivido.com. Ese es el Instagram de este programa. Si quieren hablar con Bernardo, lo hacen a través del Facebook, es Bernardo Estamateas. Y mi Instagram es Hernán Lirio. También tengo Facebook, que es Hernán Lirio. Me pueden escribir por ahí también. Y vos tenés un mail que es bernardoresponde.gmail.com. Ahí respondés todo. Así es. Todo lo que quieran preguntarle a Bernie, él lo responde ahí. ¿Te gusta mi camisa? Está buenísima. ¿De dónde es? Adivina. De fixo. Muy bien. ¿Viste? Que le vi la onda. Sí. La mía también. Me dijo, esta te va a quedar bien porque da con tu perfil. Así me dijo. Sí, bien pum para arriba. Sí. Ahí me dio esta que tiene florcitas. Mirá cómo buena que está. Muy bien. Estamos ya entrando en... En verano. Ya estamos. 21 empieza el verano. La semana que viene. Ya estamos. Bueno, otro mensajito. ¿Qué hacer cuando somos rechazados? Bernardo, un abrazo enorme a todos. Bueno, tratar de entender quien nos rechazó qué le pasa. Usar un poquito la empatía. No para justificarlo, pero para entender. Tiene problemas, está frustrado, tiene heridas. No lo tome de manera personal. Y armar la red afectiva. Cuando nosotros tenemos gente que nos quiere y que queremos, el rechazo duele menos. Bueno, mirá. Nos podemos acostumbrar a ser rechazados. En todos los colegios que fui en mi vida me hicieron bullying. Comencé a vivir con eso y así es mi vida. Hay gente que rechaza y hay gente que te quiere. La ley de los tres tercios, Hernán. ¿Cuál es?